Bueno pues ahí quedamos Seguimos grabando con más canciones para todos ustedes Desde las cámaras de mi compadre Paco Vámonos con un corrido bien chingón Composiciones originales de mi cumpa Alex Gutiérrez Mi compa Chis hasta Houston Teja Nos vamos viejo con este corrido Se llaman Los Checas desde las cámaras de mi compadre Paco En el audio de mi compa Manny Su amigo Raúl Cerrado para todos ustedes Vámonos pues La pasión por los caballos Y también los gallos finos Tiene sangre calentana Y de vuelta pues nativo Su nombre no se los digo Aunque yo tenga el permiso Fue pollero en algún tiempo Conocía bien los caminos Ahora es hombre de negocios Discreto y muy precavido Hierba cuernos cierre 15 Y cuadritos de los vinos Para picarle la cresta Mejor piensenla dos veces Con su 38 super Se dependió de un corriente La cuenta ya fue salada Ya no quedó ni un pendiente Vámonos viejo Puro M Records Comparito Piojo Hasta la piedra del agua nos vamos viejón A la gente de la tijera Saludote también Cómo no Puro Michoacán oiga Así es En un palenque de gallos Siempre lo ven apostando Con una botella y lavada Para secretearse un rato Las navajas en el aire La jugada ha comenzado Ya se va, ya se retira Tal vez va por otro viaje Ya les cante su corrido Y les mande este mensaje La paga es en efectivo Con los cheques no se juega Nunca me den los motivos Para requerir violencia Soy un hombre muy tranquilo Enojado una bestia Cien por ciento Michoacano Y radico en Houston, Texas